es de darle guardar y ahora en la aplicación y en textura vamos a darle doble clic y aquí nos dice fight vamos a darle vamos a aquí texturas para darle en reemplazar y vamos a buscar esto que vamos a crear debería estar no apareció guardas de nuevo creo que no se termina de guardar ah ok no se termina de guardar guardo ok y ahora lo busco en la aplicación y ahora ya lo agregó nada más que se debí subir un poco más los ojos joven está padrísimo verdad también pueden ustedes agregar por qué tan serios pueden agregar aquí reemplazar la imagen podemos hacerlo con pngs una pregunta este para hacer esos filtros o por ejemplo los filtros que no requieren de una de identificar la cara por ejemplo solamente un filtro que sea como de que diga no sé sábado por ejemplo letras que no reconozca la cara como se podría hacer aquí o esa parte no la sabe sí este nada más tendrías que arrastrar la imagen y que quede en el cámara eso sería todo ok y no es la gran cosa este face tracking png o sea también pueden hacer ustedes pngs y por ejemplo hicimos este hace rato de las catrinas pueden poner tatuajes pueden poner tatuajes o pueden hacer cosas este está muy sencillo la verdad y ya ven como se ajusta al rostro vean como se ajusta aquí va tomando la forma del rostro de la persona más o menos así se ve mi rostro profe y los filtros que los que cambian por ejemplo dependiendo del día dicen una fecha o dicen algo esos ya llevan programación en otros programas más específicos aquí creo que se puede hacer todos los de facebook y todos los de instagram aquí están hechos eso es lo que pero ese lleva como pues es otra cosa que buscar en internet como hacerlo en youtube pues sí realmente sí o sea podemos ver algunos pero no creo que veamos todos entonces este pues básicamente es esto chicos la tarea va a ser que hagan el suyo saquen un screenshot su cara su cara con el filtro que hagan ustedes estamos ok si profe este para cuando para el martes que tengamos que hacer ok o el lunes tenemos que hacer creo que el martes el lunes no bueno que hacer el lunes bueno para el miércoles que tengan chance ok gracias profesor gracias no nos voy a llevar mucho tiempo nada más que practiquen y lo hagan y ajá pueden probar acá con otras cosas con los otros modelos con los detalles con los detalles chau Gracias.